A ver esos palmas, ahí vamos, a ver quién está ahí va Todo el mundo sabe hacer palmas A ver, a ver, a ver Eso es Pero no paréis ¡Volví! ¡Vinia, Pauli, Valencia! ¡Brabia! ¡Volví, Soli! ¡Volví! 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 ¡Eso es mi público! ¡Eso es! ¡Por ahí viene la respuesta! ¡Seda! ¡Rox is dead! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡72, cariño! ¡MIZES! ¡Gracias!